¡Suscríbete al canal! 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 a comer-sebo en el sitio de debajo barbara te molio com berenang Iya jalan-jalan nek bisa nek pegangan aja nek biar ini olahraga olahraga siang hehehe di bawah ada waterbomb ya guys Woodland Rp 20.000 tuh bisa tuh macam-macam wahana disini jadi buat yang kekuningan sak aja tuh di Woodland anak-anakku disitu kayaknya ada ini juga ya geng ada terapi ikan kemudian disini tempat buat rem nih ibu-ibu aku di depan mereka membawa bekal sendiri tinggal nampar tukar dan duduk ada mushalat buat yang mushalat foto si papi kayak Pulau Samosir itu danau Toba ada Pulau Samosir kita lihat lukanya di makanan kaki dede cobain deh Sok cobain atau dede nggak akan ini Dede Neng gulungin celananya kita lihat tuh sobat duduk cobain udah tuh dede belajar aja kapan bisanya di rumah kita lihat banyak banget aku sampai buka stocking buat pilih waain sengero y 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 Deislada a una camara ves, ves, a mi nunca , ves ves, ves 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 ves, ves 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Lamenta点 enge pasta ¡Cuando off-a-call! gerne ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!